¡Golpe! 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 Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto El recuerdo se arreganta con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto ¡Golpe! 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 A una venta de pescado, con Bracho y con Bernardito Al pedir este un mojito, Chico crítico el guisado Se acordará Bernardito hasta cuando llegue a viejo Que le dieron un pellejo en un plato de mojito El recuerdo se arreganta con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto El recuerdo se arreganta con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto ¡Qué grande Chico Rodríguez! En viaje con barrio obrero, listos en el aeropuerto Chico improviso este verso, tal vez por el desespero Ya va a levantar el vuelo, el gran coloso de Avenza Sin embargo, Chico piensa que es mejor ir por el suelo El recuerdo se arreglando con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto A la postre de su vida, pero aún con picardía Chico Alberto refería lo cierto de su partida El año 75, en su trimestre primero, ha venido de viajero a llevarse al viejo Chico El recuerdo se agiganta con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto El recuerdo se agiganta con batiste una poesía Chico Rodríguez guía que entre luces se levanta Cantando a la madre, al santo, al hijo, al padre, al amor Aquí les traigo el sabor, picaresco de su canto